Por fin ha ganado el Valencia al Liga con Gary Neville al frente del banquillo después de varios meses dirigiendo al conjunto Che. Sufrió bastante el Valencia, remontó un gol ante el Español pero se llevó los tres puntos con merecimiento ante un Konstantin Galca, el entrenador del Español que queda prácticamente sentenciado y seguramente le queden horas al frente del conjunto Periquito. La primera parte estuvo bastante igualada, dominó el partido, llevó el peso del juego el Valencia pero la ocasión más clara la tuvo el Español con una gran intervención de Diego Alves que salvó el 0-1 del conjunto españolista. Así acabó la primera parte, la segunda empezó mejor el conjunto visitante que incluso se adelantó en el marcador, esta vez propiciado por un error de Diego Alves en una mala salida en un córner que aprovechó Duarte para con un cabezazo enviar el balón al fondo de las mallas. El Valencia se arriesgó, el Valencia se vino arriba y logró empatar con Álvaro Negredo que salió desde el banquillo y con una acción algo afortunada puso el empate a uno en el marcador. El empate no le valió al Valencia y fue más todavía hacia la victoria y esta la certificó un gran Cherichev, el Russo, que fue sin duda uno de los mejores hombres del partido por parte del Valencia con un gran cabezazo culminando un centro magnífico de Feulí puso el definitivo 2-1 que da los tres puntos valiosísimos para el Valencia y que lo aleja momentáneamente de la zona de descenso.